¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? En esta ocasión en especial tengo a Matías, Matiaso Alguien muy especial que sabe contar unas muy, muy, muy buenas historias Y acaba de escribir un pequeño relato que ahora lo va a traducir él Bueno, en realidad no sé cómo terminarla, pero lo voy a intentar Y esta historia es de un creepypasta, el creepypasta de Dragon City Que el profe Marroy me dijo que cree una historia así rápido Me dio 10 minutos para hacerlo, pero no me dejó más Y bueno, entonces cuando estaba buscando para saber qué escribir Me acordé que tenía el juego Dragon City y dije, bueno, voy a hacer un creepypasta Y ahí empecé Esta historia empieza cuando yo era niño Y era viciado de Dragon City Entonces quería a todos los dragones Cuando me acordé de que tenía Google Busqué por Role y no me sirvió de nada Porque no había una forma para conseguir a todos Y justo ahí me acordé de la Deep Web Que ahí busqué por la Deep Web Ay, no sé cómo contar esa parte Que me acordé de la Deep Web Y busqué sin que me hackeara nadie Y sin que lo consiguieran Con un programa Y ahí encontré un código para conseguir un dragón legendario Ese dragón Nomás se podía conseguir en esa página Y me parecía muy raro Porque en el juego no estaba Me creí que era mentira Hasta que lo probé y sí sirvió Sí o sí tenía que hacerlo a las 12 de la noche Para conseguirlo porque En realidad no sabía por qué Pero me lo sugería La página Ahí yo agarré Y lo hice justo a esa hora Me pareció muy raro Cuando lo puse el código Y sí me sirvió Y yo estaba como ¿Por qué? ¿Y por cuánto? ¿Por qué no está en el juego? Que no sé qué No sé cuánto Entonces Empecé a subir A levelearlo Subirle el nivel Hasta el nivel 15 Y Cuando Lo llegué hasta ese nivel Dije Voy a probar a ver Cómo pelea Cuando Empecé A jugar con él Me di cuenta que Mataba a todos De un golpe Hacía un crítico De 9 9 9 9 9 9 9 9 Entonces Dije Con este Voy a conseguir Cualquier Diamante Y todo lo que yo quiera Cuando Empecé a jugar Dije Voy a jugar Contra mis amigos Y Y ahí empezó lo malo Porque Cuando estaba en su casa Hicimos una pelea Yo le quería impresionar Con el dragón que tenía Cuando le mostré el dragón Dijo Vamos a ver Vamos a jugar una batalla Cuando terminé Cuando terminó la batalla Y gané Ese Amigo Murió de un infarto Al corazón Entonces Dije ¿Qué pasó? Que no sé Que sé Lo llamé Al 911 Y Y ahí Vinieron Lo llevaron Y su Hecho de muerte No sé cuál era Porque había muerto Frente de mis ojos Entonces Entonces yo dije Pero ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá tenido Algún problema? Cuando Volví a casa Llorando Y sintiéndome mal Empecé a escuchar ruidos Y dije Mis padres no están Se habrán ido Al casino En eso Fue lo que Empecé a darme cuenta De que alguien Me estaba vigilando Porque Estaba empezando A escuchar ruidos Por la casa Entonces Agarré Una cámara La puse Al lado En mi mesita De luz Para ver Cada movimiento Saqué una foto Cuando Me levanté Al día siguiente Había sacado una foto Y dije Alguien estuvo aquí Agarré Y era una sombra Negra Cuando Miré bien Y le hice zoom Era Una cara Con un teléfono En mano Cuando Me di cuenta Agarré mi teléfono Y miré Que me había sacado Una foto Yo me sentía Muy Muy mal Por eso Entonces Eh Llamé a la policía Le mostré Y no me creyeron Creyeron Que era photoshop Yo estaba pensando Me va a pasar algo Que no se que Me puse a jugar Dragon City Para Ver que pasaba Empecé a ganar Todas las peleas Y me di cuenta Que cada vez que Ganaba una Mataba una persona Desde Desde eso Lo vi en las noticias Y agarré mi teléfono Y lo tiré al piso Me di cuenta De lo que era Y ahora Todas las noches Siento un ruido Me siento Empiezo a escuchar voces En mi cabeza Y Ya no puedo más Esta historia Les digo para que No busquen Por los lugares Que no tienen que Buscar Agarren Y empiecen a hacer Todas las cosas Que necesiten Pero Yo les digo Que ese juego Yo no lo voy a jugar Nunca más Muchas gracias Matías Interesante La creepypasta Y Te agradezco Por No sé por qué Pero estoy sudando Permitirme Subir esto A mi canal Para que después Lo puedas ver Se pueden pasar También por tu canal ¿Verdad? Tu canal es Matías O'Gamer Matías O'Gamer Así nomás Listo Con doble Z Con doble Z Pueden pasarse también Gracias Nos vemos La próxima ¡Suscríbete! Souscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!